¿Alguna vez os ha pasado el hecho de estar navegando por YouTube y que de repente los vídeos recomendados se vayan poniendo gradualmente más extraños? Porque a mí me pasó el otro día y ese extraño fenómeno me mostró una bizarra realidad que está pasando al otro lado del charco, la cual me gustaría compartir aquí con vosotros. Así que sin más dilación, esta es... Estamos viendo la subasta de waifus de Lima, Perú. Obviamente, ¿dónde iba a ser si no? Pero básicamente esto consiste en una subasta en la que el sujeto Apuja es una chica cosplayada, la cual se queda junto al mejor postor. Esto no es nada nuevo, lo de comprar personas en subastas ya es algo que se hacía durante el siglo XIX. Se habrán puesto nostálgicos, supongo. Pero dicho esto, veamos una puja íntegra para ver el panorama. Esta chica, aparte de venderse a sí misma, también añade fotos suyas y una pieza de su lencería al pack, lo que revoluciona a los lecheros para que pujen más. ¡C cualquiera! ¡C 잡a! ¡C ¡Esta chica! ¡Ciércate! ¡Ciércate! ¡Ah! 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 ¡Qué bailas! ¡Una volteadita, Nana! ¡Si dan 200, dicen que va a mostrar algo! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ciércate! 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 Estoy cansado, jefe 200 a la una 200 a la dos 200 a la una 200 a la dos Y 200 a las tres Un momento Este señor tiene que tener familia e hijos ¿Pero qué hace comprando una chavala por 200 soles? Atento, chaval 200 soles son 48 euros Joder, qué cojonudo, tío También hay un punto en el que viene un policía Para decirles Ya córranse a la verga Porque están haciendo trata de blancas en medio de la vía pública Pero detrás de cada corriente social Siempre hay una gran figura ¿Qué sería el renacimiento sin Leonardo da Vinci? El comunismo sin Karl Marx La reforma sin Martín Lutero O las subastas de waifu Sin la Nagatoro peruana Hola chicos y chicas Mi nombre es Nayeli Gutiérrez ¿Sabes más quién interpreta el cosplay de Nagatoro? Nagatoro peruana Yo soy Nagatoro peruana Así que no puedo ver ninguna otra peruana que yo No, no, ya Yo fuera del bueno Este, quería invitarlos al evento que estamos organizando Que es el NoFest este 11 y 12 de febrero Así que chicos Los esperamos En este punto Recomiendo a la gente sensible O que aún conserve un atisbo de fe en la humanidad Que cierre el vídeo Y para los valientes Esto es el concurso de Oni-chan Oye, pero échale ganas al menos mujer Pero bueno Volviendo al tema que nos atañe ¿Quién es la Nagatoro peruana? Pues es Ni más ni menos que la dueña de este anillo de prosti... De frostifurción Pero ojo Que ella también se subasta a sí misma Pero una imagen vale más que mil palabras Así que veamos su subasta ¿100? ¿Alguien 210? ¿Alguien 210? ¿Cuánto? ¿Quintos 10? ¿Doscientos? 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 ¿Cómo? ¿Alguien? ¿Alguien va a ganar? ¿Doscientos? 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 Unos minutos más tarde. ¿Cuántos son 1300 soles? Un momento, yo a este tío lo he visto antes. Bueno, vamos a ver cuál es la recompensa para el DUN después de gastarse más de 300 napos en la Nagatoro peruana. Tienes razón mi querido peruano, suficiente internet por hoy. Pero dime, ¿tú serías capaz de participar en algo así? Y por si hay alguna peruana viendo esto, ¿tú serías capaz de subastarte? Se me ha quedado muy mal cuerpo después de esto, así que dejaré que la Nagatoro peruana se despida por mí. Besos y abrazos por ustedes, vírgenes.